Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. Euskal Herria Bildu, en su compromiso con la eliminación de una violencia generada por la diferencia entre hombres y mujeres, presentó pleno una moción en la que solicitamos la aplicación de políticas feministas que supongan un verdadero avance para desterrar las agresiones contra las mujeres. En nuestra propuesta planteábamos la necesidad de destinar mayores partidas económicas, mayores partidas presupuestarias al área de mujer, porque entendemos que cualquier iniciativa que se pretenda llevar a cabo necesita de recursos económicos y técnicos. Solicitábamos también la necesidad de establecer vías de trabajo con los grupos feministas y de mujeres de Baracaldo para poder desarrollar un plan integral de prevención de la violencia machista y para reforzar el protocolo contra las agresiones machistas. Así como a emplazar tanto a Diputación Foral de Vizcaya como a Emacunde a destinar los medios necesarios, tanto técnicos, humanos, económicos, los medios necesarios a la aplicación de políticas feministas. Desde Euskal Herria Bildu vemos necesario el compromiso municipal con las políticas feministas como herramienta principal para la construcción de una sociedad libre de violencia machista. Nuestra propuesta no salió adelante, porque ni PNV, ni PSOE, ni Partido Popular consideran prioritario reforzar el área de mujer y parecen considerar que con la labor que se está realizando se conseguirá erradicar la violencia machista. Lo evidente es que en Euskal Herria los índices de violencia contra las mujeres van en aumento. Hoy es 25 de noviembre. En pocas horas se celebrará la concentración institucional frente al edificio del Ayuntamiento. Ahí podremos ver a representantes de PNV, de Partido Socialista y de Partido Popular agarradas a la pancarta. Desde Euskal Herria Bildu consideramos que es hipocresía reivindicar el fin de la violencia machista, pero no comprometerse en la aplicación de políticas que de verdad marcarían el camino hacia el final de esta lacra. El fin de la violencia machista no va a llegar si nuestra acción se limita a aprobar una declaración institucional y a salir a una concentración el 25 de noviembre o cada vez que se produzca una agresión machista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!